Fue considerada como uno de los alimentos más importantes por la cultura maya y azteca. Tiene miles de años de antigüedad y hoy promete ser una semilla prácticamente milagrosa. La chía destaca por su alto contenido de omega 3, antioxidantes, vitaminas, proteínas y mucho más. Ha revolucionado al comercio y a sus consumidores como Jimena, que tiene resistencia a la insulina y la compró porque su médico se la recomendó. Entre todos los remedios que estoy tomando naturales me recetó la chía. Que me va a ayudar además que yo tengo estreñimiento y me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Me ha servido cualquier cantidad. Una de las formas más comunes de consumirla es agregándola al yogur. La medida recomendada es una cucharada y hay que dejarla reposar durante 10 minutos. Y la semilla apenas se siente porque el sabor de la comida no cambia. Lo uso con yogur, lo consumo todos los días en la mañana. Me siento que tengo más ánimo, me siento mejor, me siento con ganas de hacer más cosas, no sé. Hay otras formas aún más simples de consumirla. Se puede disolver una cucharada en un vaso de agua, se revuelve y después de 10 minutos se toma, con semillas incluidas. Un hábito que podría mejorar la calidad de vida de personas que sufren, por ejemplo, problemas de colesterol o de tránsito lento. Pero ojo, porque es un complemento, no reemplaza a otros alimentos. Arrastra el colesterol y obviamente uno la expusa a través de las heces. Pero no va a tener un efecto tan potente como el omega 3 de origen animal. Lo que sí hace es ayudar a la digestión porque es una semilla, lo cual nos va a poder dar mayor cantidad de fibra. En esta distribuidora la ofrecen en varios formatos, mezclada con cereal, en granola e incluso en harina. Los precios van desde los 2.500 pesos hasta los 4.500 por este frasco, que podría durarle casi cuatro meses. Las ventas han aumentado explosivamente. Si antes compraban una tonelada al año, en lo que llevamos de 2011 ya han comprado 40. El tipo de consumidores, dicen, es cada vez más transversal. Es curioso, pero partió con un miembro de la familia, probablemente la mamá o el papá. Después pasó a todas las familias, los niños, la nana, inclusive a los animales, las mascotas. Puede encontrarse en farmacias y supermercados. Aquí ya forma parte del pasillo de los alimentos naturales y su venta también se ha disparado durante los últimos meses. Ha habido un incremento en la pregunta por este producto, las propiedades que aporta, y eso ha ido aumentando la venta considerablemente. Con decirte que a principios de año se vendían entre 10 y 12 unidades al mes, y ahora ya en los últimos meses estamos en alrededor de las 70 y 80 unidades y aumentando a medida que pasa el tiempo. Además de venderse por sí sola, existen marcas que la han incorporado en alimentos que se venden hace tiempo en el mercado. Es que los beneficios suman y siguen. Los antioxidantes hacen que tengamos menor riesgo de producir algunos tipos de cáncer. La fibra, la fibra soluble en particular, va a ayudar a que tengamos un mejor tránsito intestinal y disminuye la tensión de las arterias, por lo tanto ayuda a tener una presión arterial normal. Una semilla que en poco tiempo se abrió paso en el terreno de los productos naturales y que apenas está en el comienzo de su consumo en Chile. El mercado pronto sorprenderá con nuevos productos de chía.